Patio de Comedias y Uptent presentan Abrilla, una maruja en cuarentena Capítulo 2, no serán angulientos Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates Si Cholita, estoy yendo al comedor Claro, cargada, el teléfono Acaso que soy su estuda como vos que tienes el iPhone y que te paseas manualita Yo, hombre, tengo que cargar este iPhone Ay, 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 ¿cómo ves esta tontera? ¿Teléfono digital? Hombre, ya sabes, Cholita, yo soy, he sido y seré de la era análoga Análogo, análogo, análogo suena mala palabra, ¿cierto, no? Pero ponte a pensar, Cholaps, peor digital Cholita, mucho digital Como dirían los Lelutiers, quedas más turbada que nunca Es que me vine a la cocina porque ya llegó mi sobrino el suco de unas compritas que le mandé a hacer ¿Cómo? Bien lavado, enjuagado y desinfectado Claro, tanto las compras como el suco Uy, Chol, el suco está impecable, chuita, limpiecito Es que verás mi metodología Te voy a poner en hands free Verás, yo me asomo al balcón Con un balde de agua Bien caliente y jabonosa Y ni bien asoma, chumbrón Le lanzo el balbazo, chula Él queda hecho, sopa, empapado Y la compra bien lavada Ay, Cholita, si vieras Claro, pues no le queda otra que meterse a la ducha Para quitarse el jabón Y lavar bien la ropa Aquí en trenos Te cuento Jesús, este suco ha sido un cuch Cuchino cerdo, no le gusta bañarse, vaya Imagínate, a la chumiento Lleno de lagañas Por todas partes No quería bañarse todita la cuarentena, vaya Así es que cuando salga la compra, chula Mata dos pájaros de un tiro Aprovecha la respectiva desinfección de la compra Y shopla, el impostergable baño del suco Además, es un vago, humocioso, perezoso, manabal y chula Como se queda hecho wax hasta la madrugada Viendo las películas Oye, sí, se levantó por las once de la mañana para ir al supermercado Yadis, que no había nada Nada, nada Pícero, no, pícero Ay, Jesús, la gente es ambiciosa, angurrienta, ansiosa Unos avarrados Van al supermercado, chula, arrasan con todo No dejan, pero ni a mis No, sí, hombre Cuando no se trata, pues, de leyendas de la despensa, Cholita Solo hay que comprar lo que haga falta, pues Tienen que pensar en los demás Así es, Chola Hay que aprender a ser solidarios Si no es hora, ¿cuándo? Sí, hombre Cholita, te voy a poner en hands free para revisar las compras Ay, Jesús Uy, jú, 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 jú Jésus Tleta, mi sereno Mis cuatro tinteras, mi achas del suco Si vieras, Jesús, chola Ves estos más arrugados Que yo, Dios mío, Jesús Glucerino Zanahorias, irquis ahí Jesús Ahora, ves, la cebolla ya la ha crido el pelo Ya para sembrar, más bien Deja, ves, qué desgracia Qué falta de gracia Que digo, sin gracia Cleta, sin iras Qué graciosa está papá Veo Más parece no ser un pececito Del océano ecuatoriano Ya vele, qué bella Y acá, qué Parece una tortuga De las galápagos Qué bonita Y acá, qué poco La papa urbana, chola, vino con mascarilla Sin papa americana No habría Tortilla española Niñoquia la italiana Sin papa americana No habría Alimentación Alemana Ay, qué lindos Veo Ay, qué hay Jesús Perdón, Cleta Perdón, chola Estaba acordándome tú Lo a las papas Sí, hombre, cholita Yo loca Los locos los que hablan Con los electrodomésticos ¿Sabes qué? Ahora sí Pensando aquí En las papitas De las verduras En todo Ahora sí Ojalá Que se den cuenta Que más importante Que la minería Es la agricultura ¿Qué voy a hacer de almuerzo? No sé Sopa de murciélagos Con motos Es que estos angurrientos No Que se acaban todo No sale como la canción Que dice más o menos Se acabó la papa Se acabó el maíz Se acaban los mangos Se acaban los tomates Se acaban las ciruelas Se acaban los melones Se acaban las sandías Se acaba el aguacate Y la bendita cuarentena ¿Cuándo se acaba Y la bendita cuarentena? ¿Cuándo se acaba La bendita cuarentena? ¿Cuándo se acaba Y la bendita cuarentena? ¿Cuándo se acaba Y la bendita cuarentena? ¿Cuándo se acaba? Jesús, vos también Ya acabaste Chaucito Jesús Todo se acaba Menos la cuarentena La bendita cuarentena ¿Cuándo se acaba La bendita cuarentena? Si quieres ver nuevos capítulos, síguenos en las redes sociales como arroba juanaguarderas, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Y compártelo en hashtag quédate en casa y en hashtag toque de que de Ecuador. Guión e interpretación Juana Guarderas, lengua de señas David Pazpuel y todo el resto Roberto Sintes. Ecuador 2020